Hola, soy Michelle Peque y este es un vistazo a algunas de las historias que están ocurriendo en América Latina ahora. Pero primero, nuestra trivia de noticias. Después de Brasil y Argentina, ¿qué país latinoamericano ha participado más veces en el Mundial de Fútbol? Tendremos la respuesta más adelante. Los resultados de las elecciones primarias legislativas de Argentina ya están disponibles y el partido gobernante recibió un gran golpe. La oposición de centro-derecha obtuvo la victoria más alta desde que formaron la coalición en 2015. Los resultados preliminares mostraron que esta obtuvo el 40% de los votos a nivel nacional, mientras que la coalición de centro-izquierda del gobierno actual ganó solo el 30%. El presidente Alberto Fernández reconoció la derrota y prometió que el partido aprendería de sus errores. Si las primarias son un indicador de las elecciones de noviembre, el gobierno podría perder su mayoría en el Senado y su mayor posición minoritaria en la Cámara de Diputados. Los ciudadanos de El Salvador han estado probando su nueva moneda de curso legal, el Bitcoin. El gobierno ha estado haciendo alarde de las ventajas de hacer el cambio y una de ellas es la promesa de remesas sin comisiones. Solo en 2020, El Salvador recibió casi 6 mil millones de dólares en remesas. Eso es alrededor del 23% del PIB del país. El presidente Nayib Bukele estima que los proveedores de servicios monetarios como Western Union y MoneyGram perderán unos 400 millones de dólares estadounidenses al año en comisiones. Esta semana, el mundo conoce el alto riesgo de ser un activista ambiental en América Latina. Según datos recopilados por la Organización Medio Ambiental de Derechos Humanos, Global Witness, en 2020, 227 activistas medioambientales murieron como producto de acciones violentas por su trabajo de conservación. Colombia encabezó esa lista con 65 ambientalistas asesinados, seguido de México con 30. Brasil también ha sido testigo de 20 homicidios y Nicaragua 12, lo que convierte a América Latina en la región más insegura para estos activistas. Y ahora hablemos con mi colega Dan Collins sobre la muerte del líder de Sendero Luminoso en Perú. Michelle, Abemael Guzmán, el fundador y líder de Sendero Luminoso, la guerrilla comunista que aterrorizó a Perú durante los años 80 y 90, ha muerto. Tenía 86 años. El profesor de filosofía que llegó a ser un líder mesiánico murió un día antes del aniversario de su captura hace 29 años. Estaba cumpliendo cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad dentro de una base naval. Desató un conflicto interno sangriento en mayo de 1980, cuando sendero Luminoso declaró una guerra abierta contra el Estado. El conflicto fue marcado por masacres, cochibombas, secuestros y asesinatos. Sendero Luminoso mató más de 31.000 personas, la mayoría de comunidades rurales y pobres, según una Comisión de la Verdad y Reconciliación. Pero el conflicto terminó cuando él fue capturado en una casa en Lima en 1992 y sentenciado a cadena perpetua por terrorismo y otros crímenes. Un debate nacional ahora se centró en si el Estado debería entregar el cuerpo a su viuda y ex número 2 de su cúpula terrorista y quien también cumple una sentencia de cadena perpetua. Ok, ahora veamos qué historias estamos siguiendo para la próxima semana. Primero, los problemas migratorios de Colombia continúan, ya que la semana pasada se informó que 14.000 migrantes estaban atrapados en la ciudad costera de Necoclí, esperando un pasaje seguro a Panamá. Anualmente decenas de miles de personas pasan por Necoclí, esperando que los barcos los lleven a Panamá. Pero la pandemia de COVID-19 ha agregado nuevos desafíos y se ha generado un cuello de botella para quienes esperan irse. El alcalde de Necoclí advierte que a fines de septiembre el número de migrantes podría crecer entre 25 y 30 mil. Y segundo, en Ecuador el alcalde de Quito ha sido acusado de malversar fondos públicos e irá a juicio la última semana de septiembre. El alcalde Jorge Yunda ahora usa un bracelete electrónico en el tobillo y la policía busca a su hijo Sebastián, acusado de asociación ilegal. Yunda fue destituido de su cargo por el Consejo Municipal, pero un juez dictaminó que la decisión no tenía fundamento legal y lo reinstaló como alcalde. Si es declarado culpable, puede ser condenado hasta 13 años de prisión. Y ahora la respuesta a nuestra pregunta de noticias. La respuesta era A, México. La selección mexicana se ha clasificado a 16 Copas del Mundo y ha sido sede del torneo en dos ocasiones. Será co-anfitrión nuevamente en 2026 junto a Estados Unidos y Canadá. Mientras tanto, Brasil es el único equipo del mundo que ha asistido a las 21 Copas Mundiales y ha sido campeón en cinco ocasiones, lo que también es un récord. Argentina asistió a 17 y fue campeón del mundo en dos ocasiones. Y eso es todo por ahora. Nos vemos en una próxima edición.